este vídeo es presentado por EA Creator Network hola mis chiritos cómo están espero que se encuentren muy bien en este vídeo les quiero enseñar una nueva animación que vamos a tener al desbloquear el gran reto sim temporada número 74 la verdad es que la animación está muy bonita tiene que ver con esta actualización del cabaret para tú utilizar esta nueva actualización debes de tocar la tarima que en esta ocasión no se nota mucho por los tonos pero es una tarima de color café y también tenemos otra en tono pino está en tono nogal y tendremos otra en tono pino es muy necesario tocarla para poder realizar la animación de resto la animación no funciona y obviamente desbloquear esta animación en el gran reto número 74 exhibición en el escenario si quieres saber qué otros premios vamos a desbloquear en este gran reto sim pues aquí en el canal ya está toda la información y estos vienen siendo los atuendos en tono negro en tono plateado tanto para hombres como para mujeres adultos espero que esta información sea de utilidad si te gustó este vídeo regálame un lindo like si no te has suscrito suscríbete si me quieres apoyar un poco más están las membresías activas te mando un fuerte abrazo de oso los quiero mucho 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 y nos vemos en el próximo vídeo bye bye y Gracias por ver el video.